El 6 de diciembre, estamos en la última sesión de la cátedra, creo que se van a ir con unas merecidas vacaciones de un año, un semestre muy complicado, pero también es relacionado con el cincuentenario del 68 y el conjunto de eventos como en la facultad más la cátedra. Bien, tengo el gusto y el privilegio de tener como invitada a la cátedra a Eugenia Alí Montaño, ella es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, docente del Colegio de Estudios Latinoamericanos, probablemente alguno de ustedes es su alumno y ella es su maestra, doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia, y entre sus proyectos de investigación, si no está atrasada su página, es hacia una historia del presente mexicano, régimen político y movimientos sociales y memorias públicas del movimiento estudiantil de 1968. Es miembro del SNI, nivel 2, y bueno, pues es una persona muy reconocida por sus estudiantes y por sus colegas, y bueno, el día de hoy nos va a presentar una reflexión sobre el movimiento estudiantil de 1968 y el papel de las mujeres. Entonces, pues tienes que pagar. Sí, bueno, pues antes que nada quería, me voy a poner ahí el cronómetro así, voy bien, ¿no? Este, quería agradecer al doctor Nómez, ¿no? La invitación para participar en la cátedra, también agradecer, ¿no? Por las atenciones, ¿no? Por todo el trabajo que hicimos juntos. Y me tomé la libertad de modificar un poco el tema, ¿no? Por supuesto que voy a hablar de las mujeres, ¿no? Porque creo que es un tema muy importante, pero quería platicarles un poco también como... Sí, me he olvidado de un pequeño paréntesis. Sí. Este, estaba invitada Ignacia Rodríguez, la nacha, desafortunadamente tuvo un pequeño problema de alta presión. Entonces, su médico le pidió que descansara y que tomara unas semanas de reposo porque ha estado extremadamente activa en este periodo. Entonces, este, pues les manda un saludo y una disculpa. Sí, así es. También es una pena porque la verdad es que tenía ganas de terminar con ella, porque en realidad las dos empezamos el año juntas, ¿no? Viajando en febrero. Y, ¿no? Como que era una bonita forma de cerrar las conmemoraciones sobre el 18 y las distintas conferencias, terminar cerrando juntas. Y justamente como que para presentar con ella, sí había presentado un poco, o había pensado un poco más algo sobre las mujeres, sobre, incluso sobre su propia participación, ¿no? De Nacha, que hemos trabajado mucho juntas. Pero, la verdad es que ha sido un año muy intenso, ustedes lo han visto, ¿no? Lo han visto en la facultad, lo han visto fuera de la facultad, fuera del UNAM, con respecto al 68. Y, como lo comentaba Luis, ¿no? En realidad mi tema fundamental de trabajo es sobre memoria, sobre todo memorias respecto al 68, como se ha ido viendo a lo largo de los años. Entonces, quiero compartirles un poco parte de ese trabajo, ¿no? Que es lo que he estado haciendo en los últimos 10 años, o algo así. Incluso, como pensar lo que ha pasado también con estas conmemoraciones, que me parece, hay algunas cosas que me parece que son muy importantes. En realidad, como andaba medio perdida y pensé que ustedes no habían visto, o no forzosamente habían venido, no tenía como claro que sí, ustedes han estado asistiendo a todas las sesiones. Entonces, tenía una primera parte que me voy a saltar, ¿no? Que era como más bien los orígenes del movimiento, el desarrollo, porque evidentemente eso ya lo conocen, ¿no? Y me voy a concentrar más en las siguientes partes. Igual, yo les pido que, como es más casi una charla que otra cosa, si tienen dudas, si tienen comentario, si tienen cualquier cosa, ¿no? Simplemente levanten las manos y díganme. Algo que he visto a lo largo de 2018 es que no nos hemos puesto, o no nos hemos parado a reflexionar demasiado sobre qué fueron los movimientos estudiantiles. O sea, en parte sí, pero como que se habla de movimientos estudiantiles, ahora ya lo saben, hubo probablemente más de 50 países entre 1966 y 1969, en donde hubo algún tipo de movilización juvenil, casi siempre vinculada con las universidades o con las preparatorias, pero pocas veces comenzamos pensando cómo fueron estos movimientos, ¿no? Y entonces simplemente quería decir algo al respecto, muy rápidamente, y yo creo que hay, como se pueden ver, dos tipos diferentes y dos causas diferentes de por qué surgieron estas movilizaciones. En cuanto al tipo, hay ciertos movimientos que fueron sobre todo, digamos, anti-autoritarios. Es el caso, por supuesto, del movimiento estudiantil en México, lo fue también, por ejemplo, en Uruguay, lo fue también en Brasil, y lo fue sobre todo en los países del llamado bloque socialista. Praga, Alemania. Y luego hubo otro tipo de movimientos estudiantiles que fueron mucho más contraculturales, que en términos generales, digamos, de alguna manera lo que cuestionaban eran los valores en general del capitalismo, del mundo en el que se estaba viviendo. Y todos esos tienen más que ver, por ejemplo, con la movilización en contra de la guerra de Vietnam, tiene que ver con todos los movimientos por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos, tiene que ver con lo que pasa en Francia, tiene que ver con lo que pasa en Londres, ¿no? Entonces, hay como estos dos tipos, a grandes rasgos, dos diferentes. No todas las movilizaciones fueron iguales, y eso es importante decirlo. Y luego, las causas. Hubo movimientos estudiantiles que estuvieron vinculados directamente a exigencias ligadas con los estudiantes. Es decir, había problemas en las universidades y eso generaba una movilización. Es el caso de Francia, porque saben, en Nanterre había dormitorios que eran básicamente para varones, a los cuales no podían entrar las mujeres. Y una de las exigencias comenzó a ser que pudieran entrar las mujeres. Entonces, lo mismo en Uruguay, ¿no? Ahí como se trata de problemas directamente ligados con la universidad, que como bien lo saben, no es el caso de México. En México las causas no fueron, no estuvieron directamente ligadas con, digamos, con demandas internas a la universidad, sino justamente con lo otro, que es como motivos políticos extraacadélicos. Cómo fue la exigencia de libertades democráticas en México, respeto a la Constitución, en fin, ¿no? Y a los derechos civiles en el caso de México. Lo cual no significa que hubiese movimientos antiautoritarios que surgieron por motivos políticos, ¿no? O movimientos contraculturales que surgieron por motivos estudiantiles, ¿no? Sino que se mezclan estos cuatro y podemos tener como distintas formas de movilización que tienen que ver con los motivos y que tienen que ver con, digamos, las causas. Entonces, pueden como cruzarse esas causas. Pero es importante para no prender de vista lo que pasó con México. Entonces, esto que ya les decía que les iba a platicar, me lo voy a pasar muy rápidamente, ¿no? No podemos entender el movimiento estudiantil en México si no es por los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos, ¿sí? Más o menos todo esto, ¿sí lo tienen claro o no? Sí. Entonces me lo paso directamente, ¿sí? Sí. Bueno, ¿saben cuáles fueron los enfrentamientos, qué era lo que se exigía, cuáles fueron las principales situaciones, ¿no? Respecto al 2 de octubre, también lo saben, ¿no? Las últimas investigaciones respecto al 2 de octubre, que es sobre todo, por ejemplo, todo el trabajo de Ariel Rodríguez Curi, ¿no? Que es uno de los trabajos más, digamos, más detallados y más exactos respecto a lo que ocurrió en Tlatelolco. Su libro está a punto de salir, está en publicación. Y él dice que se puede comprobar entre 32 y 40 muertes, ¿no? Entonces tenemos ahí todas las cifras de lo que se ha manejado respecto a Tlatelolco, ¿no? Desde los 30 muertos de los periódicos, pasando por los 150 del CNH, los 150-200 de la Embajada de Estados Unidos en México, para llegar a esta cifra, ¿no? Que normalmente es cuestionada, ¿no? Cuando uno expone esto frente a muchos actores que vivieron en el 68, ¿no? Como que suele haber una cosa que... No, esa no es la cifra. La cifra es muchísimo más amplia. Pero también lo que es importante, y eso se los digo, yo no sé ustedes qué están estudiando, básicamente yo me considero historiadora de formación latinoamericanista, pero historiadora a final de cuentas, y creo que sí es importante que el número no es lo que determina la acción del Estado. Que hayan sido 30 o que hayan sido 500, no quita que fue un crimen de Estado. Y eso es lo fundamental. Así hubieran sido dos, fue un crimen de Estado. Y eso es muy importante, ¿no? No necesitamos que hayan sido 600 o que haya sido una masacre gigantesca, fue una masacre, igual. Con 32 es suficiente para que hayan sido una masacre. Entonces, la otra cosa importante de Tlatelolco que a veces olvidamos, es que también sirvió para detener a los estudiantes. O sea, Tlatelolco tenía dos sentidos muy importantes para el gobierno. Desde septiembre decide que tiene que detener al movimiento estudiantil porque, como ustedes saben, el 12 de octubre comenzaban los Juegos Olímpicos, pero el reglamento del Comité Olímpico Internacional decía en 1968, no estoy segura si lo sigue diciendo hoy, que no podía haber manifestaciones políticas en el país donde se iban a realizar los Juegos Olímpicos una semana antes y una semana después. Si había movilizaciones políticas, se podía, directamente se suspendían los Juegos Olímpicos. Entonces, el gobierno, por más que el CNH había dicho que iba a ser una buena tregua olímpica, el gobierno no podía realmente arriesgarse a creer en los estudiantes. Por eso es que se decide que el 2 de junio se tiene que acabar el movimiento estudiantil. Entonces, la masacre funciona para aterrorizar a la población. Después de eso, ustedes lo saben, no hay movilización estudiantil. O la hay, pero es prácticamente mínima. Incluso siguen siendo asesinados algunos estudiantes que siguen en la movilización. Pero la otra cosa que normalmente olvidamos respecto a Tratelorco es que también servía para detener a los estudiantes, para detener a los líderes del Consejo Nacional de Vuelta. Entonces, las cifras respecto a las detenciones, ahorita no me voy a detener en las fotos, voy a hacerlo a continuación, pero están en torno a los 1.000 y los 2.000 detenidos. En esos hubo mujeres, niños, ancianos, amas de casa, paseantes, y ahora vamos a volver a lo de los paseantes, y todos, absolutamente todos, fueron llevados o a Lecumberri o al campo militar número 1 para ser detenidos y muchos de ellos directamente consignados. La Dirección Federal de Seguridad aceptó 614 personas detenidas. La FEMOS, en 2006, va a decir que fueron 1.043, pero lo importante entonces es como justamente eso de tratar de detener a la población. La mayoría de los detenidos fueron liberados ese mismo día y muchos otros fueron... Muchos otros fueron liberados en las siguientes semanas. Algo que es muy importante también respecto a esto, es que nos muestra que la Dirección Federal de Seguridad, el Estado mexicano, todavía no había desarrollado la seguridad nacional, tal y como lo iba a ser en los siguientes años. Es decir, a partir de los años 70, particularmente 1973, con la creación de la Brigada Roja y de la búsqueda del movimiento armado en los años 70. ¿Por qué digo eso? Porque seguramente todos ustedes, si les preguntara, me podrían dar el nombre de un líder del 68. ¿Sí o no? Bueno, pero los jóvenes podrían... ¿No? Porque nosotros ya lo tenemos más claro, pero... ¿Podrían todos darme un nombre? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano los que saben. ¿Sí? ¿Quién sabe? Los líderes. Que hayan escuchado, ¿no? Bueno, no son tantos, ¿no? Pero en 1968, en realidad esto del liderazgo de los estudiantes no era tan claro. No va a ser, por ejemplo, como en el 86, que sí había cinco o seis figuras muy visibles. En realidad, el liderazgo de los 68eros se generó con los años posteriores. Uno de ellos fue justamente con haber pasado por Lecumberg. Todos los que son líderes del 68, los conocidos, Álvarez Garín, Félix Egnarles de Amundi, ¿no? Ayudeme Gilberto Guevara Niebla, Luis González de Alba, La Nacha, ¿no? Todos, el vino, todos pasaron por la cárcel. No todos los que pasaron por la cárcel se volvieron los líderes del 68, pero en general los líderes del 68 sí pasaron por la cárcel. Y una de las cosas que pasa, el búho, pero hay muchísimos miembros del Consejo Nacional de Huelga que no fueron a Lecumberg y que no se convirtieron después en esos líderes del 68, en los que se empezaron a volver famosos con los años. ¿Qué quiero decir? Que en realidad el gobierno, el 2 de octubre, no tenía claro quiénes eran los líderes del 68. El gobierno mandó al batallón Olimpia, al tercer piso del edificio Chihuahua, a detener a los líderes. Pero ahí resulta que no estaban todos los líderes del Consejo Nacional de Huelga. No sólo lo que había, sino que muchos, en realidad, estaban en la misma plaza. Entonces, el gobierno detiene a mucha gente, pero no detiene forzosamente a los líderes. Por ejemplo, a la Nacha no la detuvieron ese líder. Logró escaparse, como muchos otros, como Fausto Trejo y como tantos otros más. Eberto Castillo. Eberto Castillo. De hecho, creo que Eberto ni siquiera fue. O si fue a Tlatelol, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Porque a él ya lo estaban persiguiendo. Sí, claro. Este, entonces, lo que queda claro es que el gobierno todavía no tenía perfeccionada bien la seguridad nacional para saber quiénes eran esos líderes del CNH. Entonces, lo que va a ocurrir es que entre octubre y diciembre, el aparato de Estado se dedica a saber exactamente quiénes eran, a quiénes habían que atender. Y eso va a hacer que entre enero y mayo del 69 haya una suerte de cacería de brujas por toda la ciudad y por algunos estados del país buscando a los activistas, a los que ya se consideraban que eran los líderes porque habían pertenecido al Consejo Nacional de Huelva o porque tenían antecedentes comunistas. Ustedes saben que también muchos de los líderes del CNH pertenecieron antes a la juventud comunista. Y eso lo único que implica es que tenían más militancia que otros. Y también eso los hacía como más proclives a poder ser líderes porque sabían cómo manejarse en asambleas, etcétera. Entonces, entre enero y mayo van a detener a muchísimos más. O sea, entre octubre y diciembre se liberan a mucha gente de la cárcel, pero entre enero y mayo se mete a muchos otros que sí se sabe ya qué son los líderes. La Nacha, Eberto Castillo, José Revueltas, todos los que de alguna manera, de Bortari también, por supuesto, van a ser detenidos. De hecho, Eberto Castillo estuvo a salto de mata, de casa en casa, desde la toma de Ciudad Universitaria, el 18 de septiembre. Y en una de esas, así, pasando, porque eso les ocurrió después a muchos. Muchos empezaron a irse de casa en casa, de amigos, de familiares, para tratar de huir de la persecución que ya estaban sintiendo. Muchos otros van a terminar por exiliarse. A partir de enero del 69, hay muchos, nosotros hemos podido hacer un conteo de hasta unas 50 personas, que Marcelino, es el más conocido, pero por ejemplo estuvo también Roberto Escudero, estuvo Eugenio Filloy, que pertenecía al movimiento de maestros, a la comisión de maestros. En fin, muchos, muchos otros que empezaron a sentir esa persecución y que dijeron a irse. Casi todos tenían redes, y como eran estudiantes y profesores, tenían redes con gente de otras universidades en el mundo, y lo que hicieron fue obtener muchas veces becas, simplemente la aceptación para irse a otra universidad. Y se fueron, pero como, más que por querer irse en ese momento, era porque los estaban persiguiendo, y si no, sabían que iban a terminar en Lequimberto. Roberto Castillo llega a casa de Lázaro Cárdenas, cuando lo están persiguiendo. Igual que Ángel Verduzgo. Lázaro Cárdenas lo recibe, porque Lázaro Cárdenas tuvo una posición bastante, digamos, de simpatía hacia el movimiento estudiantil, lo recibe y le dice, si te agarran, te van a matar. Y ese título lo utilizó Alberto Castillo para escribir sus propias memorias. Hay un libro que es fantástico que pueden encontrar en librerías de viejo, porque ya los he encontrado en otra parte, que se llama, si te agarran, te van a matar. Y ahí cuentan muchas de estas anécdotas, tanto del movimiento estudiantil, como de la persecución a la que fue sometido, y luego de sus vivencias en la cárcel. Bueno, en fin, en números totales, para más o menos enero de 1969, va a haber, enero, febrero, mayo, va a haber 200 varones detenidos. Y aquí llegamos a la cuestión de las mujeres, que es muy importante. Y hubo cuatro mujeres detenidas del movimiento estudiantil, ligadas al movimiento estudiantil, que estuvieron en Santa Marta, Catitla. Y creo que es importante decirlo, porque quiero que vean de nuevo esta fotografía. Luego vamos a hablar más sobre las fotografías, ¿no? Me quiero detener, porque creo que es una de las formas en las cuales hemos ido conociendo el movimiento estudiantil y del cual podemos aprender mucho. Y lo primero que quiero que hagan, es que vean la foto de arriba, y lo que alcancen a ver, la echamos para atrás, ¿verdad? Quizá. No, no se va a ver. También, y si echamos esto para atrás, quizá. Ahí está, se ve un poquito más. Bueno, un poquito. Quiero que vean la de arriba, y quiero que me digan qué es lo que ven. ¿Qué ven en la fotografía de arriba? ¿Saben? ¿Saben? Esta fotografía, lo primero que hay que decir, ahora lo voy a explicar más, pero la tomó Manuel Gutiérrez Paredes. No, no me voy a tener. Lo digo después, pero díganme qué ven en esa fotografía. Mucha ropa interior. Mucha ropa interior, en efecto, mucha ropa interior. La época, la trusa. Las canciones largas. Sí, sí, efectivamente. Sí. ¿Qué más ven? Bueno, es un acto de humillación. Es un acto de humillación. Y es una vejación total. Y es una técnica muy utilizada por el fascismo. Así es, así es. ¿Qué otra cosa ven? ¿O qué otra cosa no ven? Mujeres. 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 No hay mujeres. Y creo que eso también es importante para hablar de lo que significaban las mujeres en el movimiento estudiantil. ¿Ustedes saben qué porcentaje de mujeres había en 1968 en las universidades mexicanas? ¿Saben qué porcentaje hay hoy? Son mayoritarias. Son mayoritarias. Bueno, yo no estudio, pero las estudiamos. El 55%. Como por ahí, ¿no? Ajá. Alrededor del 55% contra el 45%. ¿Cuánto creen que había en 1968? 27. 17. 17. 17%. Entonces, creo que es importante decir, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado llegar, por ejemplo, con mis alumnos o conferencias y dicen, es que a las mujeres las han callado. Y yo no creo que nadie haya callado a las mujeres del 68. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que las mujeres representaban una minoría respecto a los hombres. Solo por cuestión numérica es normal que hayan hablado y que hayan publicado más hombres que mujeres. Luego podemos ver, en todo caso, por qué los hombres han sido más escuchados que las mujeres. Eso también. Por ejemplo, ¿no? Quienes más han sido escuchados, en términos generales, ya les decía, primero fue los que pasaron por la cárcel. Solo hubo cuatro mujeres. Ana Ignacia, la tita, las dos eran de derecho. Estaba la mujer Adela Salazar, que era la mujer de un abogado. En realidad, ellos no eran estudiantes, estudiaron como abogados que participaron en el movimiento. Y eso significa entonces que también hubo, ¿no? Ya les decía, una de las principales formas de escucha que ha habido a los del 68 pasa por quienes estuvieron o no en la cárcel. Es como si, ¿no? Como si fuera una especie de ellos sufrieron más y merecen ser más escuchados. Lo pongo todo entre comillas, ¿eh? Luego lo podemos discutir. Y además, sí. Pero sí coincide con los liderazgos dentro del Consejo Nacional de Huelga. O sea, si vemos el papel de Marcelino, de Raúl, de Périx. Sí, dentro sí. Pero cuando tú, por ejemplo, revisas el movimiento estudiantil, en los periódicos no hay liderazgo todavía. O sea, no se destacan realmente ciertas mozas. Era SNH. Era una cosa democrática, general. Todos estaban presentes. Solo después, como que ya se empiezan a mencionar nombres en particular. Eso es solamente lo que quiero señalar. Sí, pues nada más ahí, quizás luego lo platiquemos. Pero, como yo tenía una visión adentro, podía ubicar inclusive quien tiraba línea, quien se ocupaba de ir a grillar para convencer gente de que votarían en cierto sentido. Es decir, todas las interacciones muy personalizadas. Sí, probablemente eso también es cierto. Lo que digo es que públicamente no lo es. Probablemente lo era el interior. Así es. Y otra cosa que podemos ver, por ejemplo, es de quienes se volvieron, digamos, más famosos, es muchos de ellos publicaron. Publicaron libros. Igual Luis González de Alba, Giruelto, Guevara, Niela, Blanco. Las mujeres publicaron. Pero, curiosamente, las mujeres publicaron en editoriales que eran menos conocidas. La Tita publicó un testimonio hace muchos años, hace más de 20 años. Pero en un editorial que prácticamente es inexistente. Entonces, conseguir su libro es casi como... De arrársela lo tenía. O sea, yo me lo gané, pero porque siempre iba a librerías de viejo y en una de esas me tocó. Bueno, entonces, la otra cuestión de género que quiero que veamos en estas fotografías es cómo fue también la represión. La represión, aquí, por ejemplo, estuvo mucho más dirigida a los varones que a las mujeres. ¿Por qué creen que no hay mujeres? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué ahí no vemos mujeres, en esa foto? Bueno, pues también porque pocas subieron al segundo piso. ¿Pocas subieron? Subieron al balcón, pues, del edificio. Pero y las que sí subieron, ¿por qué no salieron? ¿Qué piensan? ¿Cómo tendrían que ver con los superfuegos de la época? Por supuesto. Por supuesto. Sí, bueno, inmediatamente las separaron. Por supuesto. ¿No? O sea, porque una cosa... Bueno, recordando como la sesión de la otra, cuando hablamos del feminismo, igual mencionaba, ¿no? Que sí todos estaban atentos a lo que es el movimiento, sin embargo, todo era transmabalina, ¿no? ¿Cuál era la mayoría de los actos que hacían ellas? Regularmente la cocina. Una sí participaba en lo que era el boteo o así, pero regularmente una de las principales actividades era la cocina. Entonces, es por ello que... Pero estuvieron, estuvieron en Tlatelolco y había algunas ahí en el edificio Chihuahua. Pero en efecto, ya lo dijimos, esta fotografía lo que muestra es la vejación a los estudiantes, a los varones. Les están quitando toda dignidad. Y eso es algo que en 1968 difícilmente podían hacer con las mujeres. ¿Ustedes creen que lo harían hoy? O sea, imagínense esta escena hoy, 50 años después. ¿Se pueden imaginar a los varones otra vez vejados de esta manera? Pero es una escena de enco... Sí. ¿De acuerdo? Porque hay una escena de Estados Unidos. De acuerdo, pero contra las estudiantes lo sería también. Porque hay diferencias. Hay diferencias. Una de las cosas que va a marcar el 2 de octubre en la violencia de Estado en México es contra quién va dirigida. Antes hubo masacres. Muchas masacres. Si uno revisa del 58 hasta el 68, tenemos muchas masacres. Tenemos masacres en San Luis Potosí. Tenemos una masacre en contra del pueblo de Atoyac. Cuando está Lucio Cabañas, que es cuando decide pasar a la clandestinidad. Porque hacen exactamente... o muy parecido. Están en Atoyac, en la plaza. Arriba de los edificios hay apostados francotiradores que tiran contra la población. Es algo ya muy parecido al 68. ¿Cuál es la gran diferencia? Después va a haber otra también en contra de Genaro Vázquez, que también es cuando decide que va a pasar a la clandestinidad. ¿Cuál es la diferencia? No es contra estudiantes. Y hay muchos testimonios de soldados en Tlatelolco que están asustados. Y los estudiantes que les preguntan, pero ¿y por qué estás así? Y dicen... Como que les dicen, pero si ustedes están acostumbrados a matar. Y un soldado que responde, pero a matar campesinos, no estudiantes. Ojo, que nadie me vaya a malinterpretar a mí pensando que yo digo que se pueden matar campesinos y no estudiantes. Eso era lo que pensaban. Entonces, también, ¿a qué mujeres sí puedes agredir y violar de esa manera? ¿Tú crees que hoy, si entra el ejército a Ciudad Universitaria, dejarían así a las mujeres, a las estudiantes? Bueno, ni siquiera dejarían así a los hombres públicamente. Puede ser. Puede ser. No creo que ni siquiera porque... No ha vuelto. No, no solamente, sino que hay una expansión del concepto de derechos humanos. Y del debido trato. Sí, ahora solamente los desaparecen. Solamente. ¿No? Sí. Pero, pero... Ajá. Perdón, hijo de... A ver si no digo nada. No, no, estamos discutiendo. Yo creo que lo voy a pensar que sí. O sea, es tanta la barbaridad y tanta la... 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 Salve... O sea, son tan salvajes, a veces tan tontos, a veces tan inocentes, o tan brutos. Este... Pero sí, yo sí lo pensé. Sí. O sea, yo creo que esto no está... O sea, ahorita nos vamos a vernos de esa... De esa situación. O sea, esas fotos... A mí, ahorita, desgraciadamente, no me serían tan ajenas. O sea, la verdad, la verdad. Ni con hombres, ni con mujeres. Sí. Bueno. Eso, aquí estamos especulando. Lo que es cierto, es que en el 68, lo que nos muestran las fotografías, es que hombres y mujeres eran tratados de distinta manera. Eso, ¿no? Eso es... Ese es un hecho que no podemos negar. Y eso es importante también cuando estamos hablando de género. No solamente por si estaban o no en la cocina. Sino también por cómo el Estado reprimió a hombres y a mujeres. Lo cual, ojo, ¿no? No estoy diciendo ni que sea bueno, ni que sea malo. No estoy diciendo nada. Simplemente que así sucedió. Ahora voy a regresar a estas fotografías. Bueno, ya dijimos, ¿no? Cómo fueron detenidas. Pero quiero hablar un poco de estas fotos, ¿no? No sé si ustedes ya las vieron. Son fotografías de Manuel Gutiérrez Paredes. Manuel Gutiérrez Paredes fue el fotógrafo oficial de Luis Echeverría en 1968. Así, directamente, Luis Echeverría le dijo, venga, ¿no? Dedícate a tomar fotos del movimiento estudiantil, de todo el movimiento estudiantil, cuando empezó. Luis Echeverría no lo supo, pero nos dejó un gran archivo a los historiadores. Cuando murió Gutiérrez Paredes le decían el mariachito. Cuando murió mariachito, la familia dijo, ¿y ahora qué hacemos con todos estos negativos que no entregó como tenía que haber entregado? Dijeron, pues vendámoslos. ¿Y a dónde los vendieron? Al archivo histórico de la UNAM. Así que, si ustedes ponen en Google, ¿no? Archivo histórico UNAM, Manuel Gutiérrez Paredes, les aparecen las más de 3.000 fotografías, ¿no? Que justamente, eso sí, en baja resolución, ¿eh? No crean que... Por eso se ven así. Sí están todos ahí, pero en baja resolución. Y esas fotografías son fundamentales en el conocimiento que tenemos sobre el 68. Son muchas las fuentes, podríamos dedicarnos a hablar de las fuentes, pero solo quiero hablar hoy de las fotografías. ¿Por qué son tan importantes? La primera cosa es lo que vemos, por ejemplo, en esa fotografía. ¿Qué vemos en esa fotografía? ¿Qué ven? ¿Qué ves? ¿Tú? No traigo un lente. Ah, sí. No traigo un lente. ¿Qué ves? El guante. El guante, claro, el guante. Hoy lo vemos, porque claro, sabemos que está el guante. El guante es, en efecto, el batallón Olimpia. Estas fotos, ya las tenía Gamacos y la UNAM las compró en el 2000 o 2001. Pero en realidad, solo se conocieron públicamente, digamos, el 9 de diciembre de 2001, cuando la revista Proceso publicó este número. Y lo hizo sin crédito. Nunca dijo que eran de mutilas paredes, porque, esta es una historia, ¿no? Un personaje secreto le había mandado a la corresponsal en España, de Proceso, todas estas fotografías, diciéndoles que las publicaran, porque eran muy importantes, y veían que la fiscalía que estaba creando Hawks no iba a servir de nada. Y querían que se hiciera justicia. Entonces, les pedían que las publicaran, pero no daban el nombre del fotógrafo. Entonces, Proceso las publicó y dijo, ¿no? Las fotos ocultas, estamos revelando, y sí, en efecto, estaban revelando públicamente algo que no se conocía, aunque ya pertenecieran al archivo histórico de luna. Y lo que es fundamental en estas fotografías es que, en efecto, hoy, 50 años después, todos sabemos de la existencia del batallón Olimpia. Y, de hecho, desde muy pronto después del movimiento estudiantil, los estudiantes, particularmente los que estuvieron en el edificio Chihuahua, decían que había un batallón Olimpia, que se comunicaban entre ellos y que tenían un guante blanco. Pero la importancia de estas fotos es que tuvieron que pasar 30 años para que hubiera registros visuales de lo que los testimonios habían estado diciendo desde 1968. Y eso es lo interesante para saber también cómo hemos ido construyendo el conocimiento que tenemos sobre el 68. Que hoy, todos aquí en esta sala, sepamos que el 2 de octubre hubo francotiradores del Estado Mayor Presidencial arriba de los edificios, que fueron los que tiraron, o dentro de algunos departamentos que fueron tomados, y que desde ahí se disparó, hoy se dice fácil. Pero han sido 50 años para poder llegar a todo ese conocimiento. Y es simplemente como parte de lo que quiero que también reflexionemos. Entonces, bueno, esas fotos son importantes porque ahí mostraban ya al batallón Olimpia. Pero yo creo que también se aúna a esta revista también el proceso cuando edita un número especial. Sí, no sé. Jereby y Carlos González, ¿no? Las fotos que encuentran en un mercado de... Proceso ha tenido un papel... Proceso y la jornada han tenido un papel fundamental en el conocimiento que tenemos sobre el 2 de octubre. Eso es un hecho. Totalmente de acuerdo. Y también las fotografías del archivo del Universal. Que se salieron en el 98. Que salieron en el 98, que también son material enorme. Por supuesto. Y las que ahora salieron del Heraldo, que tiene la Ibero. Sí, en efecto, son muchas. Son distintas. Podemos ir como sumando en el 93, por ejemplo, leer el trabajo de Carlos Montemayor, rehacer la historia, es fundamental cuando uno quiere conocer cómo se ha ido sabiendo lo del 2 de octubre. Porque en el 93, los militares, frente a la comisión de investigación que se creó, que crearon algunos ex líderes del movimiento estudiantil, que invitaron a Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, Taibo y Lancemo, para que formaran una comisión, frente a esto los militares se sintieron tan aterrorizados, que decidieron sacar un extracto de un video que se filmó, que también se mandó a filmar desde la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el noveno piso, si mal no recuerdo, y desde ahí se firmaron horas de lo que estaba pasando en la Plaza de Traterno. Montemayor dice que si encontráramos ese archivo, podríamos contabilizar uno por uno los muertos. Porque filmaron todo. Están ahí, son como 10 o 12 horas. Lo que pasa es que no sabemos si existen esos rollos. Hay una película que se llama Los Rollos Perdidos, y que es justamente como la historia de lo que se cree que pasó con esos rollos. Pero, entonces, los militares que tenían, por lo menos, no sé si todavía lo tienen, pero tenían en su poder esos rollos, sacaron un extracto, fueron a Televisa y dijeron, aquí se nota que nosotros no somos responsables. Que nosotros fuimos atacados a varazos. Ahora, hay un detalle que ya he explicado aquí, que es que la Ocasional 7 nunca se devolvió. Y hace como, no recuerdo bien, 7, 8 años, salió una nota ante la demolición de que encontraron una fosa común con cuerpos, que fue casi, casi borrada de inmediato. Y se hablaban de más de 20 cuerpos. Que puede ser la razón por la cual no se devolvió la Ocasional 7, porque fue utilizada como una fosa. Yo creo que no está todo dicho. En general, en historia, nunca nada está todo dicho. Porque, entre otras cosas, van apareciendo distintos archivos que nos permiten ver de otra manera. Esta es, bueno, en la revista esta... Uy, me faltaron varias fotos. Bueno, piden, ¿no? La revista pide que la gente se dé a conocer. Ellos no saben quiénes son. Publican todas estas fotos, pero de la mayoría no saben quiénes son. Entonces les dicen, por favor, aparezcan. Lástima, se me borraron unas fotos. Y, entre otros, Florencio López Osuna, que es este que se ve en la fotografía, sale a narrar su historia. Esta foto es también como muy impresionante, porque mucha gente que la ve cree que le cortaron los brazos. Sí, en la otra de la chamarra. Ajá, ¿no? Pero en realidad es simplemente que lo dejaron tanto, le dieron tan fuerte, que la chamarra le está colgando y se le quedó aquí la chamarra, ¿no? Y por eso parece que le cortaron, ¿no? Pero es muy impresionante, ¿no? O sea, mucha gente, Félix Hernández Gamundi, dice que la primera vez que vio esta foto, dijo, le cortaron. ¿Y él lo ha comparado con San Sebastián? Ajá, sí. Ahora, lo que es interesante también de esta fotografía es que durante muchos años siempre se dijo que no hubo estudiantes armados en el 2 de octubre. Y, en realidad, era necesario decir que no estaban armados, porque Díaz Ordaz se había dedicado tanto a decir que ellos eran los culpables y los responsables de lo ocurrido en el Tlatelolco. Que si alguien decía que los estudiantes habían estado armados, era como decir, pues, Díaz Ordaz tenía razón. Pero lo cierto es que sí había estudiantes armados. Eso no significa que ellos dispararan, ellos no significa que iniciaran el fuego, no significa nada. Ni que todos estuvieran armados. Ni que todos estuvieran armados. Pero sí había algunos que estaban armados. Pues, Florencio López Osuna estaba armado. Y eso es lo que muestra esta foto. Por eso le dieron, pero durísimo. Si ustedes ven... Y el grupo de Sócrates Campos Leus. Ajá. Bueno, acá, en esta foto, está Florencio López Osuna al lado de Luis González de Alba. Pues, Luis González de Alba también reconoció que él iba al arma. Pero fue muchísimo más ágil, o más rápido, o más lo que sea, que Florencio López Osuna. Bueno, y se deshizo el arma. Entonces, a él, digo, pues, solo lo dejaron y no le dieron la golpiza que le dieron a López Osuna. Que sí lo encontraron con el arma. Este... Entonces, todo eso, en realidad, es lo que vemos en estas fotografías. Y por eso son tan importantes. Hay otra cosa que también vemos en estas fotografías. Ajá, aquí. No se alcanza a ver porque es muy, muy chiquito. Pero sí hay mujeres. Si ustedes ven la fila del medio, la tercera foto de arriba abajo, hay una mujer. Es la única que va completamente tapada. Es la única a la que no reconocemos. No conocemos su identidad porque a ella le permitieron no salir en la foto. En cambio, todos los demás, conforme iban bajando, Manuel Gutiérrez Paredes les iba tomando una fotografía. Este chico de aquí se llama... René Mani. Ahí lo pueden ver un poco más. René Mani también dio su testimonio a Proceso en la siguiente revista. Y él lo que contó es que en 1968 tenía un café, digo, tenía un grupo de rock. Y unos días antes había ido a un café cantante con su amigo. Y habían conocido a unas chavas. Y las chavas los invitaron a visitarlas. ¿Y dónde creen que vivían las chavas? En el edificio Chihuahua. ¿Y cuándo creen que los invitaron? ¿Los invitaron? El 2 de octubre. Vean la cara de Mani. Porque es muy interesante. No se alcanza a ver... Creo que los otros se ven mejor. No se alcanza a ver bien las caras de los otros detenidos. Pero Mani es el único que voltea a ver al fotógrafo. Es el único que no está perdiendo nada ahí. ¿No? sale y voltea a ver y no está humillado? No está derrotado. Todos los demás en general bajan viendo hacia el piso. Como diciendo aquí se acabó todo. Y el efecto ahí se acabó. Ahí se acabó el movimiento estudiantil aunque continuó hasta diciembre. ¿La primera parte de estar en el mundo es que están acostumbrados en parte de que estén en música están acostumbrados a que vayan al contrario? ¿Qué bueno que están tomando todo? Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, ¿no? Pero creo que tiene que ver también con esta idea como de que él no perdió nada en Tlatero. Él fue a ver más chico. Hay dos lugares fundamentales ligados con el movimiento estudiantil que se han convertido en lugares de memoria. Por lugares de memoria yo retomo esta categoría de Piano A, el historiador francés, que dice que son aquellos lugares materiales, simbólicos y funcionales que de alguna manera hablan como de la memoria colectiva de un país. Y yo creo que para México podemos pensar muchísimos. Seguro que la Virgen de Guadalupre sería una, la frontera sería otro. Probablemente la UNAM, quién sabe, capaz, por lo menos ciudad universitaria, que ya además es patrimonio de la humanidad. Pero para el 68 hay dos que son fundamentales. Uno es Lecumberg, donde pasaron más de dos años y medio estos doscientos y tantos estudiantes, hombres y mujeres, y que finalmente terminó convirtiéndose en el archivo general general de la nación. Y a mí me llamaba mucho la atención que a veces cuando llegué a hablar de Lecumberg como archivo general de la nación, la nacha, por ejemplo, me decía pero es horrible, ¿cómo lo convirtieron en un archivo? Tendría que ser otra cosa. Y digo, bueno, o sea, sí, pero les voy a poner un ejemplo más extremo, que me gusta mucho en realidad. Es terrible, pero me gusta. en Uruguay hubo también prisioneros políticos unos años, unos pocos años después, a partir del 73, hubo más de 5 mil prisioneros políticos en Uruguay. Cada país en América Latina tuvo como una forma específica de violencia de Estado. En Argentina fueron los desaparecidos políticos, por eso hay cerca de 30 mil desaparecidos, en Chile fueron las caravanas de las muertes, directamente los asesinatos al lado de la carretera, por eso hay más de 5 mil muertos, y en Uruguay fueron los prisioneros políticos, más de 5 mil que pasaron como promedio, promedio, 13 años en la cárcel. Yo conozco gente que se formó en la cárcel, de los 18 a los 31, o sea, se formó en la cárcel, lo ve y de verdad se le nota el marco de la cárcel. Bueno, Punta Carretas fue una de esas cárceles en donde estuvieron los prisioneros políticos, y esta cárcel está ubicada en un barrio que vendría a ser algo así como, es que no estoy totalmente segura de con qué compararlo, no sé si sería Santa Fe o Polanco, pero, no sé, por ahí, algo así, es una zona súper fresa, súper elegante, y ahí en medio estaba la cárcel. En el 92, o algo así, la cárcel cerró, la cerró el gobierno. Y dije, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Y qué creen que decidieron hacer? ¿Un centro comercial? O sea, que el Aje, que el Lecumberri sea el Archivo General de la Regación, no es el peor de los destinos si lo comparamos con la cárcel. Así quedó la cárcel, o sea, esa foto que ven desde arriba es ya el shopping, porque en Uruguay se dice shopping, no centro comercial. Entonces, dejaron la estructura externa intacta y rehicieron todo como centro comercial. Solamente dejaron esos torrones allá adentro. Me encanta esa foto porque la tomé como en 2003 o algo así, y en el circulito que ustedes no alcanzan a ver dice mientras más recorres el shopping, más conoces Uruguay. Es increíble. Lo que pasa es que ellos no lo dicen con ironía, como lo diría yo. Ellos lo dicen en serio. Pero sí es cierto. O sea, mientras más recorres esa cárcel, más entiendes lo que es el olvido también de la dictadura en Uruguay. Y entonces quiero hablar de lo que significa Tlatelolco como lugar de denuncia, como lugar de memoria para México en general y para el 68. Cuando ustedes piensan en Tlatelolco, ¿en qué piensan? Alguien que me diga. Allá atrás. Tú. Sí. Cualquiera de las dos. Díganme. Pues yo pienso como en juventud. En juventud. Ok. ¿Quién más? Estudiantes, muertos, iglesia. El 2 de octubre, ¿verdad? Sí. Todos estamos asociados al 2 de octubre. ¿Alguien asocia alguna otra cosa con Tlatelolco? Las tres culturas. Por supuesto, las tres culturas. ¿Alguna otra cosa? En el 2 de octubre. Por supuesto, 1985. Claro. Hay trabajos muy interesantes sobre representaciones, sobre qué representa Tlatelolco para los mexicanos y lo que se encontró es que representa básicamente dos cosas. El 2 de octubre de 1968 y el 19 de septiembre de 1985 con el edificio Nuevo León venido a bajos. O sea, como que Tlatelolco para nosotros está asociado a la tragedia. Algunos también dicen que incluso la tragedia anterior está entre Tlaxcatecas. Pero lo que es importante es que en México tenemos como varios espacios que nos sirven para movilización política, etcétera, etcétera. Está, por supuesto, por un lado el Zócalo y por el otro el Ángel de la Tendencia. Recuerden que el Zócalo antes del 68 estaba vedado para la la protesta social, para la oposición política. Pero después del 68 aunque algunos años estuvo otra vez vedado se ha vuelto un lugar fundamental. Hoy no nos imaginamos el Zócalo si no es con alguna manifestación o un plantón o una manifestación que llega o lo que sea. El Zócalo en general es como hoy la plaza pública para expresar desacuerdos. Ahí tenemos una foto del 88 está Cárdenas justamente en toda la movilización de las elecciones presidenciales y luego tenemos el Ángel de la Independencia que casi no se ve nada más se ve ahí un cachito y está Maquillo Cloutier el que era candidato también en 1988 pero por el PAN y que también utilizaba el Ángel es como la derecha Zócalo la izquierda y luego el Ángel es también ahora el lugar para tomarse las fotos de 15 años de matemunio pero es importante porque eso es todo las celebraciones del fútbol eso iba a decir por supuesto las celebraciones del fútbol desde el 86 por lo menos como todo este espacio que significa muchas cosas para nosotros esos son los lugares de memoria quiero recuperar podríamos recuperar muchos movimientos estudiantiles pero solo voy a recuperar tres en 1986 87 tuvo todo un movimiento estudiantil en contra del aumento de las cuotas tuvo como digamos como actor fundamental al consejo estudiantil universitario y había muchísimas comparaciones con el 68 las principales es que el movimiento no había sido reprimido y que en cambio había habido diálogo o sea habían logrado lo que en el 68 no se logró y también es importante decir que en el 86 los jóvenes fueron asesorados por muchos ex líderes del movimiento del 68 que de alguna manera los apoyaban digamos y lo que es importante aquí para Tlatelolco es que el 9 de febrero del 87 decidieron hacer una manifestación que igual Plaza de las Tres Culturas Soccer y ellos mismos decían que retomaban esta trayectoria porque era una forma de rendir homenaje a los jóvenes del 68 pero además porque les servía como lugar para denuncia de lo que ellos mismos estaban viviendo y de lo que querían conseguir el otro es Yo soy 132 2012 quizá ya incluso muchos de ustedes lo pueden recordar lo vivieron o por lo menos les es más cercano como saben se exigía democracia mediática y el 30 de junio de 2012 hicieron una marcha que se llamaba En Vela por la Democracia y que fue nuevamente Tlatelolco Televisa Soccer y también pueden googlear ponen en Youtube Yo soy 132 segundo manifiesto y les aparece esto que viene al lado entonces que dice simplemente el movimiento Yo soy 132 es prueba de que existe una conciencia histórica colectiva expresa la acumulación de los acontecimientos que nunca debieron haber sido tolerados somos hijos de las matanzas y represiones estudiantiles de la guerra sucia y conforme iban diciendo todo eso aparecían letreritos que decían 2 de octubre 10 de junio otra vez como esta recuperación del movimiento estudiantil de 68 como que cuando uno los ve todos los movimientos estudiantiles la huelga ya ni hablar la huelga del 99 pero es como que recuperan a 68 como el origen de la movilización como como la herencia que quieren tener y luego por supuesto está Ayotzinapa que hubo muchas comparaciones entre el 68 y Ayotzinapa incluso seguramente ustedes han oído algunos como que mencionan el 68 se repitió el 71 y luego se repitió en 2014 y creo que como historiadores tenemos que ser precisos 2014 no es el 68 de hecho no tiene nada que ver excepto por el hecho de que los jóvenes de Ayotzinapa venían a una marcha del 2 de octubre pero creo que hay por lo menos tres razones importantes para decir que se trata esto que decías de es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo cuando uno hace una visión de la historia de la violencia en México hay distintos periodos y este es uno diferente no sé si es mejor o es peor simplemente es diferente lo que está pasando hoy en México es gravísimo es terrible es terrible pero no es igual la primera razón por la cual creo que no es igual y es importante señalarlo es que en los años en el 68 y en los años posteriores hubo una política de Estado que desde el poder ejecutivo decidía que había que acabar con el enemigo político por eso se mató estudiantes y por eso se persiguió a los movimientos armados de los años 70 pero hoy no hay esa misma política de Estado desde el poder ejecutivo en segundo lugar todo parece indicar que efectivamente hubo participación de militares y policías en Ayotzinapa pero todo parece también indicar que mucha de su participación se debió en realidad a que están ligados con el narcotráfico entonces no lo hicieron solamente como miembros del Estado sino como delincuentes eso también es una diferencia espera para que se viera a ver y ahora vamos a tener una o tenemos ya una nueva comisión que esperemos que efectivamente logre avanzar sobre lo que se conoce de Ayotzinapa el grupo de expertos que trabajó como que dejaron entrever que más que política parece ser una desaparición ligada al narcotráfico a que los jóvenes sin saberlo se habían robado un camión que tenía droga y a la colusión con autoridades y a la colusión con autoridades pero de otra manera ligadas justamente pero en tanto delincuencia ahora lo que es cierto es que Ayotzinapa ha generado ustedes lo saben generó una gran movilización también internacional esta foto se la tomaron los chavos del Colegio Nacional de Buenos Aires en 2014 es una generación un grupo que lo que está pidiendo es eso que aparezcan los jóvenes de Ayotzinapa y lo que es importante es que remiten a la memoria sobre la violación la violencia de Estado de Argentina en los años 70 esta es una foto que Marcelo Brodsky que es un fotógrafo argentino intervino en 1996 es la foto de su propia clase en el Colegio Nacional de Buenos Aires tuvimos la exposición tuvieron la exposición que ya lo saben entonces ya saben cómo finalmente esto expresa cómo de alguna manera estuvo ligado a qué pasó con el destino de todos los de su clase y cuando los jóvenes vuelven a tomarse esta foto recuperan esa memoria que viene de los años 90 de Marcelo Brodsky Brodsky además hizo estas otras intervenciones ligando justamente a Ayotzinapa y el 68 en las fotografías de Rodrigo Moya y sobre eso me gustaría como pensar lo que ha pasado con el 68 en términos de la memoria más allá de esta recuperación en movimientos estudiantiles los en 1968 hubo dos grandes lecturas sobre el propio movimiento estudiantil una que era la de los propios estudiantes que leían el movimiento como una movilización en contra de la represión y por supuesto la que venía desde el gobierno que la leía como una conjura comunista internacional luego había algunas otras como por ejemplo la del partido popular socialista que decía que en realidad era una conjura pero de la CIA que quería desestabilizar al gobierno mexicano lo que es impresionante es que cuando hacemos una revisión de los 50 años desde el 69 hasta el 2018 esto se ha transformado enormemente y esto lo hemos podido ver todos este año voy a señalar como solo algunos hitos en esta transformación yo sostengo que en realidad el movimiento estudiantil del 68 fue derrotado militarmente el 2 de octubre de 1968 pero a lo largo de 50 años triunfó simbólicamente y eso no pudo haber sido más claro este año en 2002 el movimiento del 68 entró a formar parte de los libros de texto gratuito quizá algunos de ustedes ya estudiaron con libros en los cuales venía el 68 hasta entonces todo pasaba por otro tipo de canales por testimonios por narraciones de familia a familia en estos libros se les representaba como protestas de amplios sectores de la juventud que estaban inconformes con las desigualdades económicas políticas y sociales en 2007 se inauguró el memorial del 68 ¿cuántos museos conocen dedicados a acontecimientos recientes no solo en México en el mundo a un movimiento estudiantil o sea quiero que nos percatemos de lo que significa que se haya dedicado un museo al movimiento estudiantil era como darle una institucionalidad que no tiene práctica o sea ¿cuántos saben ustedes de la guerra social? ¿cuántos saben de los movimientos ¿cuántos movimientos armados hubo ¿cuántos grupos armados hubo en los años 70 y 80 en México? ¿alguien me puede decir? pues unos 25 o 26 grupos efectivamente pero los jóvenes no lo saben ¿no? es como si ese periodo simplemente no existiera en nuestro país y de la guerra sucia sabemos poco también ¿no? de la guerra sucia en contra de estos movimientos y en cambio el movimiento del 68 tiene un museo que yo sepa no hay ningún otro museo en todo el mundo dedicado a un ambiente estudiantil en 2011 perdón tiene mucha razón creo que tiene mucho valor que existe un museo para una una historia que es contemporánea que es del presente que tenemos experiencias este todavía frescas y tienen mucho que contar pero también porque bueno habría que analizarlo criticarlo cuestionarlo pues por si no hubiese existido gobiernos de transición a esas fechas se hubiese dado un museo no por supuesto digo no me estoy poniendo ahorita aquí a analizar el por qué surge todas estas cosas lo podemos hablar con detalle por supuesto ¿no? pero sí en efecto tiene que ver con que lo sé de la UNAM con que en efecto quienes están ya en el poder todos los cambios que han habido por supuesto pero eso no tuvo tanto que ver con el hecho de que llegara el PAN al poder ¿no? porque en realidad es el gobierno de la Ciudad de México el que le da ¿no? el edificio de la exsecretaría de relaciones exteriores a la UNAM ¿no? y entre otras cosas con la intencionalidad de que haya algo sobre el 68 porque es más el gobierno de izquierda de la Ciudad de México que el PAN ¿no? pero sí digo podemos analizar lo que lo que lo que es una realidad es que es el único país que tiene un museo ¿no? o sea Pereyó cuando supo ¿no? cuando escribió una nota sobre el memorial del 68 dijo ¡guau! ya nos mataron o sea nos volvieron un museo ¿no? porque es muy fuerte un museo no es cualquier cosa es que es historia todavía se está contando y siempre se va a seguir contando en 2011 se modificó el artículo 18 de la ley sobre el escudo la bandera y el himno nacional para que el 2 de octubre se convirtiera en una fecha solemne nacional desde 2011 no sé si ustedes lo han notado o no pero la bandera tiene que estar a media hasta tiene que estar a media hasta en los lugares en recintos oficiales en embajadas lo cual no siempre ocurre pero se supone que es la ley y no sé si alguno de ustedes fue a la marcha del 2 de octubre de este año fue muy impresionante porque todas las banderas del Zócalo la del asta bandera gigante la de todas las astas banderas pequeñas encima del palacio nacional este ¿cuáles son los otros edificios? el del gobierno de las que el gobierno de las que en México todas estaban a media a media hasta muy impresionantes ¿ustedes también se dan cuenta de lo que significa que sea un día de luto nacional? está ¿no? la CEP lo pone como uno de los días en el calendario así de luto nacional ahora podemos llegar a eso por supuesto ahora podemos llegar a qué implica todo esto ¿no? ahí ¿no? se llama es la diversidad de las víctimas en la lucha por la democracia de la plaza de las tres culturas en el interior en 1968 cuando se dio la votación en la Cámara de Diputados hubo 333 votos a favor ninguna abstención y ninguno en contra o sea no hubo un solo partido político que se opusiera a que esto ocurriera ni PAN ni PRI ni ninguno no hay no hay todos están todos todos creen lo mismo ¿no? en septiembre de este año quizá lo saben la Cámara de Diputados decidió poner en el muro de honor al movimiento estudiantil de 1968 en letras de honor ¿saben cuántas leyendas hay así en el muro de honor? pues poquitas casi ninguna la votación de nuevo fue 453 votos a favor 0 abstenciones 0 en contra o sea ya es nuestra historia oficial el movimiento ya está institucionalizado también se va a poner en la Cámara de Estenadores por eso por eso algunos dicen que la actual es la quinta transformación hay que ponerle quinta en septiembre y si bueno ni hablar de lo que ha pasado ahorita lo voy a mencionar pero en septiembre la Comisión Especial de Atención a Víctimas que trabaja para el gobierno federal dijo que el 2 de octubre era un crimen de estado o sea el estado ya reconoció que es un crimen de estado de hecho ya lo había reconocido en 2009 cuando se dio el veredicto del juicio a Echeverría y dijo que era un genocidio aunque Echeverría no era el genocidio pero esto ya es un crimen de estado y dijo que tiene que haber reparación simbólica y reparación material para todas las víctimas por último también este año Platalurco fue declarado patrimonio cultural intangible y ustedes vieron la retirada de las placas del metro que generó tanto debate sobre si había que quitar o no el nombre ahí en esta casicatura que me gustó mucho la señora está diciendo oí que le van a cambiar por otra que dice construida por acuerdo del ciudadano fulano aquel entonces bueno se retiraron las placas del metro y Claudia Sheinbaum dijo somos una generación que creció a la sombra desde el 2 de octubre de hecho el día de ayer quizá lo vieron en el periódico desapareció el cuerpo de granaderos y dijo que con eso se daba como por cerrado casi o sea se cumplían las demandas se cumplía una de las demandas del movimiento estudiantil del 68 y bueno López Obrador dijo que no se va a repetir la violencia y que va a dejar de existir las guardas de estado mayor presidencial y bueno al día siguiente que ganó Ando efectivamente también hubo como muchas ideas de que era como el triunfo en el 68 como que lograba triunfar en el 68 y había una transición pero bueno yo como que justo lo que quería contarles era un poco pues como se va dando primero por un lado este conocimiento sobre el 68 y paralelamente esta institucionalización del 68 ustedes también seguramente lo saben el 2 de octubre esa fue la UNAM que pudimos ver y había muchos estudiantes molestos porque decían que como era posible que la UNAM que la rectoría pusiera esta foto cuando habían golpeado unos días antes a los estudiantes en fin son cosas que se pueden debatir pero lo que es cierto es que se ha transformado en parte de la historia oficial de este país hace poco alguien me decía oye pero tú no crees que toda esta memoria que ha habido sobre el 68 es una forma de bloquear lo que está pasando hoy y de que no haya este como esclarecimiento y demás o sea yo creo que la memoria que vimos este año no hay una más oscura como moviendo la memoria ¿no? las memorias públicas vienen desde muchos lugares desde muchos actores ¿no? no hay nadie que haya querido que esto que esta institucionalización ocurriera no hay pues un solo actor pero lo que es cierto es que México es el único país en donde de América Latina en donde no hay un debate por lo que significa no hay un debate por la apropiación de lo que significa el 68 PRD PAN todos dicen es el origen de la lucha por la democracia desde Cedillo cuando publican las fotos pues yo estuve ahí ¿no? y es el origen de la lucha por la democracia y todos y estamos viviendo la democracia que vivimos gracias a los que también se encontró en una foto seguro ¿no? pero lo que es cierto ¿no? a diferencia de Argentina de Chile donde hay luchas por qué significó la dictadura qué significa el día del golpe de Estado en Brasil con Bolsonaro en Brasil ahorita ¿no? es así como si aquí es ¿no? el 68 triunfó y tenemos a López Obrador en el poder en Brasil es el 68 fracasó y está Bolsonaro en el poder ¿no? pero lo que es cierto es que es el único país en el donde no ha habido justicia nada cero y es en efecto ¿no? creo como en buena medida como también trabajaba el Estado mexicano me apropio de las cosas y de esa manera la ¿no? les quito un cierto poder performativo entonces aceptamos que el 68 está en el mudo de honor aceptamos que el 62 de octubre sea un día de luto nacional pero no hay justicia y yo creo que una de las cosas pendientes del 68 es la justicia es no solamente que el Estado reconozca que fue un crimen de Estado sino que haya justicia porque creo que uno de los grandes lastres de nuestro país es la impunidad ¿no? si hoy vivimos la violencia que vivimos sea violencia de Estado sea violencia delincuencial es en buena medida porque hay impunidad y porque ha habido impunidad desde los años 60 y hasta el día de hoy entonces en eso pues sí tienes razón en fin esto era lo que bueno sí me gustaría comentar que sí ha habido un proceso de asimilación de una narrativa como aquí se dice más por la sociedad que por el Estado por los dos ¿no? por los dos la sociedad en el sentido amplio pero al mismo tiempo es el 68 seguirá siendo algo distinto de su asimilación institucional ojalá sí a mí sabes qué me pasó Luis te cuento mi experiencia por ejemplo algunos de mis alumnos estaban como así de oye a qué flojera el 68 si no por supuesto ¿no? porque porque sí sintieron que era tan fuerte y que estaba tan institucionalizado ellos no están jóvenes no lo ven como nosotros ¿no? o sea en todo caso yo ¿no? soy más como Shembao y digo pues soy la no soy los hijos del 68 y por eso siempre me interesó y por eso lo estudié y por eso para mí tiene una una fuerza muy importante pero pero no sabemos qué va a pasar con esta institucionalización o cómo lo van a empezar a recibir las nuevas generaciones o sea como que hay muchas generaciones que lo vivieron como la rebeldía lo que se pasaba de voz en voz lo que leías en el libro de Poniatowska o de Luis González de Alba y ahora es lo que ves en el libro de texto gratuito ¿no? no y hay y hay mil libros y hay mil libros no hay mil libros sobre el 68 yo creo que habría que pensar quizás que el 68 tuvo una significación como el 871 de la comuna de París probablemente no lo sé que también fue un movimiento aniquilado ni siquiera por el ejército francés sino por el ejército alemán sí no o sea yo creo que es un movimiento muy importante en México o sea como que más bien lo que veo es eso ¿no? cómo se ha ido transformando o sea cómo ves que en los años 70 era una cosa que pasaba más por cineclubs pequeñas manifestaciones de alumnos que ponían un moño negro para decir que estaban de luto a una fotografía en rectoría ¿no? eh no creo que sea ni bueno ni malo tampoco bueno pero dejemos saludar a los compañeros después yo nos vamos a tomar café y platicamos a ver dudas comentarios críticas yo tengo una duda bueno la verdad es que a mí siento que me falta conocer mucho su movimiento por muchas razones entonces dado que lo que he estado escuchando que se está institucionalizando que a lo mejor hay fuentes que no sé que tal realidad puedan tener me gustaría saber si me pudieras si me pudieras recomendar algunas no sé cosas que estaría padre leer o conocer para tener una visión más amplia de lo que fue el movimiento sí ahora hay trabajos muy importantes ¿no? este trabajos historiográficos o sea como que puedes ir viendo también ¿no? como van cambiando las publicaciones del 68 las primeras pues son eso ¿no? por ejemplo Oscar Luis González de Alba que son más los testimonios pero en los últimos 10 años ha habido una una producción historiográfica muy impresionante yo te recomendaría por ejemplo Alberto del Castillo ¿no? que ha trabajado mucho sobre las fotografías ¿no? este como los periódicos vieron el movimiento estudiantil en su momento por supuesto los trabajos de Ariel Rodríguez Curi ¿no? Ariel Rodríguez Curi ¿no? hay textos además ¿no? porque aquí nos quedamos con lo que pasó en Ceú o en la Ciudad de México y en realidad el 68 fue algo que ocurrió en muchos otros lugares está ¿no? el trabajo de Sergio o Arturo Sánchez Parra que ve todo lo que ocurrió en Sinaloa y que ¿no? lo liga con el movimiento armado posterior que es los enfermos ¿se les ha sido aquí? Arturo Sánchez Parra si quieren ¿cómo podemos hacer para que les maten una si tú me les mando como una pequeña lista bibliográfica a Grisel y ella se los hace llegar pero igual les cuento está el trabajo de Gloria Tirado Villegas en Puebla que ha trabajado muchísimo sobre particularmente sobre mujeres en Puebla está todo este otro trabajo que hicieron Coen Fraser sobre las mujeres y la cocina por ejemplo o sea hay realmente como una bibliografía muy muy amplia Verónica Oikión por ejemplo ella ha estado trabajando para Michoacán efectivamente Sergio Sermenio bueno es un texto que ya tiene 40 años que sigue siendo una referencia fundamental y gráficamente las reproducciones facsimilares de Aurora Cano Andaluz que es un libro clásico es un libro de un formato enorme y que ahora lo estaban vendiendo bastante barato y que ojalá lo puedan conseguir porque a mí particularmente me sirvió muchísimo para una historiografía de 60 años ¿cómo señaló el perfil? sí ¿cómo señaló? yo por ahí tengo el nombre yo les mando una bibliografía ¿no? el 68 en el en imágenes en el periodismo mexicano o en los periódicos y no recuerdo el título pero es que uno tiene un poco la idea de que el 68 fue absolutamente callado por los periódicos y no hubo muchísima muchísima narración o la idea de que no hubo nada el 3 de octubre muchísimas editoriales pero también es cierto que había muchísima sesgo a favor del gobierno así es aunque me mencionaste sobre el 3 de octubre el poder de profundizar un poco sobre eso o sea ¿cuál fue más o menos la reacción de los pocos en el disco? sí, claro claro en general Alberto del Castillo es el que más ha trabajado o sea no es algo que yo haya visto sino lo que él dice básicamente hubo como los periódicos que estaban totalmente a favor o sea como retomando la posición del gobierno que fueron básicamente todos la prensa de hecho el Universal aunque hace 10 años dijera bueno nos equivocamos un poquito pero no fue de mala fe y los únicos que se salieron un poco de ahí fue el Excelsior que de alguna manera trató de tener como una visión un poco más objetiva no era la conjura comunista digamos del gobierno y particularmente es que sí me fallaron unas fotos que era la revista ¿por qué? y el día que también matizaba matizaba junto con el Excelsior pero la posición digamos como más pro estudiantil fue la revista ¿por qué? que es una revista que existió durante muy pocos años una revista política y que tuvo como varios números excepcionales sobre el 68 incluida una que saca no me acuerdo qué día pero un poquito después del 2 de octubre y que es una foto de un niño muerto bueno quizá ahora la podría buscar pero es muy impactante porque después se convirtió como en una de las fotos referentes del 68 y de la izquierda digamos este niño muerto y luego está el famoso mito de Sabludowsky ¿qué dijo? al día siguiente yo de verdad estuve buscando muchísimo terminé de escribir un libro ahora justo sobre las memorias del 68 y entonces como que quería tener muy claro lo que había pasado con Sabludowsky la verdad es que no lo logré no está claro se dice que el 3 de octubre salió con una corbata negra y que Díaz Ordaz se molestó muchísimo con él y él le dijo es que siempre salgo así y la otra es que él habría dicho hoy fue un día soleado hoy fue un día soleado no lo pudo haber dicho porque él no habló él no tuvo noticiero el 2 de octubre él tenía un noticiero por las mañanas entonces lo tuvo el 3 de octubre tendría que haber dicho hoy es un día soleado pero hoy es un día soleado en realidad es algo que decía parece que siempre la cuestión es que hay un trabajo muy bueno de Celeste Bustamante les mando todo que es como la Televisa como de los años 60 y 70 y entonces ella se puso a hacer todo un rastreo sobre sobre cómo había visto incluso Televisa el movimiento estudiantil y lo que pasa es que no hay grabaciones no hay grabaciones de esos programas no, no las destruyeron porque seguramente no, pero no quizás sabía pero como que no se acostumbraba tanto todavía a grabar como que se basaban sobre todo en guiones entonces ella lo que hace es leer el guión pero pues el guión no significa que fue lo que realmente pasó pero bueno sí, obviamente la visión de Televisa fue totalmente pro-gubernamental aunque después Tandoski y muchos otros más sí pero ahorita hay una serie de una un serie que se llama Enemigo Interno un extraño enemigo un extraño enemigo pero el productor es este así sí y me cayó fatal porque está muy bien hecha pero tiene esta visión de que no fue no sé ¿no la has visto? he visto algunos episodios no fueron los estudiantes fueron fue el Estado exacto fueron los políticos que estaban peleando entre ellos entonces así como ay no 50 años después nos vuelven a decir que los estudiantes no eran actores y no tenían la capacidad para organizarse y crear un movimiento estudiantil entonces ahora no es conjura comunista no es la CIA pero son los políticos mexicanos no además consiguieron un muy buen actor físicamente como Díaz Ordaz pero Díaz Ordaz tenía un bozarrón y este hombre tiene una voz de chabelo entonces es una incoherencia pero la figura es el barrio claro eso está bien o sea creo que hay cosas que están bien pero lo que me preocupa es esto es una superproducción que llega a muchísima gente y entonces muchísima gente se va a quedar con la idea de que no fueron los estudiantes no tenían la capacidad de movilizarse fue una disputa interna y además en todos lados en el avión ves a los chavos Amazon viendo es una serie que se está viendo así es sobre el entrevist sobre Saúl Gózki cuando fallece Aristegui recupera esa 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 entrevista antes 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 de que falleciera precisamente abonando esta y cuando fallece Saúl Gózki la repite en su totalidad por lo que respecta a la revista porque hace poco tiempo donaron precisamente una familia al CESU me parece que ahí la donaron al CESU estas revistas la revista completa la colección completa porque también pasó el dueño fallece y tú no sabes qué hacer con la caja que tienen ahí de periódicos y con la de la caja a mí me agradó bastante la exposición sobre todo justo porque creo que es de las primeras cosas que impugnamos en el seminario respecto a la institucionalización de la memoria pero yo creo que es un debate muy amplio se abordó sumeramente a lo largo del curso pero que bien ya me cerramos con sí me parece que cerramos pero de lo que a mí me podría interesar sobre esas discusiones como la institucionalización de la memoria cuando lo que estamos desde una perspectiva política es el robo de las banderas por parte de la memoria y la memoria como una práctica para el presente ahorita que hablaba de los lugares de la memoria pensaba en los ahora en los momentos que están de moda si está el ABC que está en los 43 que está en la hora la de la la de Zócaro la de los edificios que se derrumbaron en el último sismo va a haber un memorial inclusive por ejemplo del 85 el que está donde se hace el sonidero que es una pequeña plaza de moción mural de Diego Olivera que son dos manos que agregan los monopostes que en realidad está absorbido por el espacio a mí es verdad que decía que era el primer desfile de la plata y es un homenaje a los 5 8 pero creo que es la ventaja de espacios como esos que igual creo que me sigue pareciendo la monumentalización de la memoria pero me parece más que ese el espacio por sí mismo no hace nada si no es como lo significamos a partir de las prácticas y en tanto el espacio procura esa práctica viva lo que viene en presente me parece que ahí es donde está la disputa por la memoria y en otros unidos respecto a esto de la institucionalización y la principalización de la memoria creo que una parte también corresponde a errores de quienes nos asumimos de izquierda históricamente nos consideramos de un nuevo tránsito meredero del 68 cuando hemos puesto demasiada luz en el 2 de octubre y no hay procesos en su conjunto y de lo cual se pueden extraer lecciones políticas para el presente pero tan lecísimas y porque creo que si digamos una mala herencia de ese derecho en lo que lo hemos convertido podría ser para la izquierda pues el mal ideológico es que nos están matando nos están matando es horrible pero como nos organizamos para invertir y esas elecciones están más allá del 2 de octubre antes y después y justo el error es que aún poniendo el poco y tanta luz sobre el 2 de octubre no hay justicia a pesar de que ponemos los ojos sobre la masacre no hay una consecuencia de que ganamos en ese sentido igual para debatíamos una vez con un compañero de economía que decía es que es un logro la huelga la mantenga si es un logro que es la huelga que le decimos no creo pero fue en unos sentidos y en otros no y él decía sí mira y su prueba era un recorte periódico donde con Ramón de la Fuente decía que debía la educación pública y para mí eso es una derrota porque es el enemigo robando la bandera son quienes desmantelaron el truco sicario se pinieron abajo las cotas pero la práctica política que hereda un sisma como ese como han sido los sismas de los 43 la misma huelga a los sinata es que prácticas políticas surgen de esos espacios entonces yo creo que podríamos apuntar la discusión por la memoria en eso qué prácticas reproducimos a partir de esa memoria totalmente de acuerdo creo que es muy importante lo que dices y es una de las cosas en realidad yo me pregunto qué va a pasar ahora con esta memoria del 68 hay como que acá ya no lo dije pero creo que hay dos grandes memorias del 68 digamos en la cuestión pública una que está ligada al 2 de octubre y que surge prácticamente el día siguiente el 1 de noviembre del 68 hay ya una una ceremonia en Tlatelolco en donde la gente va a poner veladoras y ahí el 2 de octubre empieza a ser como el centro y en efecto o sea como que si uno ve el 2 de octubre es lo más importante yo hice muchas entrevistas sobre todo con chavos en marchas en marchas del 2 de octubre entre como 2005 y 2010 y les preguntaba ¿por qué vienes? hacia arriba ¿por qué vienes? ¿no? pues 2 de octubre no se olvida y pero ¿qué es lo que no se olvida? ¿qué pasó? no, pues mataron a muchísimos ¿y qué fue el movimiento? ¿qué pasó con el movimiento? no, pues eso ¿quién sabe? pregúntale a mi compañero él es el que sabe y eso cambió mucho con el memorial del 68 de repente empezabas a oír otro discurso en el cual la gente decía no, pues es que hubo un encontronazo entre la gente y la ciudadela no sé qué pero en efecto por lo menos los casi 10 primeros años entre el 68 y el 78 la única memoria que existe es la del 2 de octubre es la única después comienza a surgir otra memoria que yo llamo como memoria del elogio y que tiene que ver más con todo con el proceso con que fue la lucha por la democracia y comienza el día que Pablo Gómez llega a la cámara de diputados en 1979 y dice tenemos que hablar del 2 de octubre y a partir de eso pues ahí se empieza a recuperar primero por la izquierda luego por la derecha por el PRI y todos terminan recuperándolo y eso pues estoy de acuerdo con lo que ahora digo si recordamos las primeras sesiones partimos de la idea de que no hay un propietario no por supuesto el 68 y segundo que el 68 hay que verlo en una gran medida por sus efectos y eso no necesariamente tiene una recuperación institucional porque se plantea como la continuidad de los movimientos y yo creo que eso es digamos lo que puede sobrevivir a un proceso de institucionalización que intente oficializar el 68 es decir es como apostar por la continuidad de las luchas yo creo que algo muy importante de lo que dice Luis es que cuando uno se pregunta porque ha sido una pregunta todo este año es ¿qué nos dejó el 68? y a veces es difícil saberlo o sea ¿realmente el triunfo de López Obrador viene del 68? no, no él no lo recupera no, no o sea me pregunto me pregunto que mucha gente muchos analistas yo creo que donde podemos ver el 68 y sus consecuencias es en las trayectorias de vida de la gente que participó en el 68 en los años posteriores cuando ves las luchas feministas cuando ves el sindicalismo cuando ves los movimientos armados cuando ves las luchas indígenas los partidos políticos cuando ves este ahora se me olvidan la gente en la universidad la creación de escuelas alternativas en México en los años 70 o sea hay una serie de eso es real eso es lo que me llamaría efectos ahí es donde donde se fueron las personas y fueron a militar y a tratar de transformar el mundo una vez que ellos mismos fueron transformados por el movimiento y esa es ahora como lo que quiero que sea mi nueva línea de investigación es esa es ver las trayectorias de la gente que participó en el 68 y ver ahí directamente que pasó pero también hay puntos muy fuertes hay ciertas capilaridades por ejemplo el anuncio que hizo Néstor es al lado de que ya existe establecido un patrón de 76 presos políticos y de conciencia nada más que al decirlo al denunciarlo pues hay una conexión porque cuando hubo presos políticos o sea cuando nosotros sabemos que hubo presos políticos hubo presos políticos pero esa conexión semántica es 68 2018 88 aquí ya no me metí con esa cuestión pero en efecto la prisión política en México es como una cosa de este retorno porque o sea por un lado no son presos políticos son delincuentes ellos van a la cárcel por 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 actos de delincuencia por motivos que pueden ser políticos pero el estado nunca los reconoce son delincuentes pero cuando los dejan salir no puedes dejar salir a delincuentes entonces ahí como que se tienen que echar para atrás y los dejan en libertad bajo palabra ya hay un rey mal ¿no? es presos políticos libertad pero no no solo eso sino que hay algo más todavía que es el gobierno dice van a salir todos estos presos políticos pero hay 16 que no se pueden quedar en el país se tienen que ir ¿no? se tienen que ir a la exilio ellos no pueden vivir aquí entonces se van Álvarez Garín se van al exilio finalmente llegan a Chile y entonces la mamá de Álvarez Garín va con Moya Palencia el secretario de la gobernación y le dice ¿cuándo pueden volver los muchachos? ay no los muchachos se fueron porque quisieron pueden regresar cuando quieran y entonces saca declaraciones políticas diciendo que en realidad no había exiliados políticos cuando el gobierno es el que decide hacerlo entonces en México justo esas son como las peculiaridades de las violencias de Estado hay represión pero nunca se acepta que hay represión regresan regresan una semana antes del 10 de junio y cuando pasa el 10 de junio dicen ah estos son los chilenos segurito que ellos organizaron todo es el sí pero no sí pero no así es muy mexicano así es sí además tiene una pregunta yo he consultado el archivo fotográfico de un pared hay un sí en este sí pero hay un problema de que están en baja caliente como un consulto ah no o sea porque es que existe el archivo lo que pasa es que lo subieron todo a internet para que pudiéramos tener acceso y revisarlo pero están en baja calidad en baja definición solución pero si vas ahí te los dan y si pagas un dinero si 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 es el libro que ya acabo de hacer que es cartas de la NANCH que son las cartas que ya hizo durante ese periodo en la cárcel de Santa Marta y yo creo que los dos para la resolución más política respecto al 68 yo al menos diría que Juventud y Revolución de José Revolta y pensar en el 68 y pensar en el 88 que son muchos actos ¿Alguien más? Pues siendo 7 para las 8 clasuramos esta cátedra extraordinaria y pues démosle un agradecimiento ¡Gracias!